Habíamos sufrido dos robos que habían sido básicamente en las instalaciones exteriores que tenemos en el club. El club tiene un patio, digamos, y habían entrado por ahí. El robo había sido hasta ese entonces muy importante para nosotros porque eran todas las farolas del patio, inclusive algunos instrumentos de limpieza y los tiramos ahí. Pero el día jueves por la noche ya forzaron puertas, entraron al buffet, entraron al gimnasio, o sea, pudieron recorrer todas las instalaciones del club y el robo fue mucho más significativo. Así que realmente para nosotros es un daño realmente importante en función del valor que tienen todos los objetos y principalmente atendiendo a que son instrumentos que utilizan los chicos que hacen deportes en el club. Indudablemente cuando uno ve las imágenes, más cuando estamos hablando de un club de barrio con el cual uno siente un compromiso afectivo con todas las instalaciones y se sabe del esfuerzo que ponen todos los socios para poder tener el club adelante y ver el estado en el cual se encontró es realmente muy decepcionante. O sea, obviamente estaba todo revuelto, inclusive nos da la sensación o una de las hipótesis que hay cosas que no alcanzaron a llevarse porque estaban trasladadas, hay unos termos que tenemos, algo de ropa deportiva también. Pero el robo fue realmente muy significativo, produciendo un daño casi irreparable para el club. ¿Se ve afectado el trabajo o la tarea que viene desarrollando, por ejemplo, el equipo de patín, de vanguardia? El equipo de patín compitió el sábado pasado, esto fue el jueves por la noche. Digamos, si de alguna manera, por fortuna no estaban comprometidas la ropa para ese evento, pero sí para los próximos. Así que rápidamente ahora hay que salir a reponer parte de esa vestimenta que han sido robadas. Y bueno, anímicamente la verdad que es un golpe en estos momentos irreparable. ¡Gracias!